En el Estadio Polideportivo Sur se enfrentará este miércoles 7 de febrero Alianza Fútbol Club contra Envigado. El equipo Vallenato busca traerse los tres puntos a casa. Bueno, un saludo especial primero, después, sí hemos cometido errores, digamos, en jugadas determinadas. Siento que nos hemos apresurado en algunas decisiones, cometido penales, que opacan un poco la buena actuación de los muchachos. También siento que el equipo viene haciendo cosas desde lo futbolístico muy buenas, positivas, generando opciones de gol. De una u otra manera, ayer fuimos un equipo sólido porque controlamos a Enamorado, a Caicedo, a Vaca, a Tití cuando entró y en la mitad de la cancha. Entonces, eso poca un poco el rendimiento de los muchachos, el no conseguir resultados, pero sobre la base de lo bueno vamos a seguir construyendo porque ya queremos una victoria. Sí, vamos a hacer algunas variantes, algunos cambios, pero en la estructura del equipo, en términos generales, va a continuar con la misma idea. Creamos opciones de gol, somos intensos, dinámicos, jugamos buen fútbol, atacamos. Yo creo que somos ordenados, muchas cosas buenas. Cada partido es distinto y bueno, ahorita planear todo lo que tiene que ver con el plan de juego ante Envigado y buscar traernos los puntos. Bueno, lo más importante es que el equipo viene haciendo las cosas bien, viene jugando muy bien al fútbol, con orden, con agresividad. Y bueno, eso se ha visto en los partidos, lastimosamente no hemos podido sumar los tres puntos, pero bueno, sé que lo más pronto llegará. Bueno, tenemos la tranquilidad, obviamente sabemos de lo que nos estamos jugando este semestre, sabemos de la responsabilidad que tenemos. Y nada, la mentalidad es de ser positivos, de ganar. Obviamente ha sido difícil para los compañeros también el cambio. Les tocó muchas cosas personales en los primeros días y bueno, ya adaptándonos a lo que es Valleupar, a lo que es la ciudad, a lo que es nuestro estadio. Y bueno, esperamos hacernos fuerte y poder conseguir siempre los tres puntos. Bueno, tenemos que hacer un gran partido, un partido inteligente. Sabemos de que ellos son bastante físicos, que vienen haciendo las cosas muy bien, que son fuertes en su cancha. Y bueno, nosotros con el orden que hemos venido mostrando y bueno, tenemos que ser un poquito más contundentes para así poder conseguir los tres puntos. Bueno, si bien se ha dado muestra en estos cuatro partidos de que somos un equipo enérgico, somos un equipo con muchas fortalezas, que muestra que puede hacer daño al rival, creo que nos ha faltado un poco de eficacia. Eso es un punto a mejorar y sabemos que estamos por buen camino, que simplemente es un momento por el que se pasa. Incluso estos primeros partidos fueron con equipos grandes, que donde el margen de error se reduce, porque con poco te ganan. Entonces creo que los partidos que vienen ahora serán un poco más a nuestro favor. Entonces apuntar a eso, a mejorar la eficacia. Creo que durante estos cuatro partidos la confianza no se ha visto afectada. Duele un poco trabajar y jugar bien, pero no alcanzar los resultados. Igual creemos y confiamos en nuestro trabajo, sabemos que tenemos fortalezas individuales, fortalezas como equipo. Entonces es simplemente ese pequeño detalle de la eficacia que seguramente lo vamos a mejorar. Bueno, sabemos de Envigado que es un equipo joven, que además de jugar el torneo, se está jugando la permanencia en la categoría. Entonces creo que nosotros debemos jugar de manera inteligente, competirlo, siempre pensando en el objetivo de revertir nuestra situación, que es encontrar nuestra primera victoria. Pero sabemos que estamos en un buen momento a pesar de la derrota. Como equipo nos sentimos bien y creemos que esto es una bonita oportunidad para mostrar y para crecer. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques